Salve a buscar un sueño viejo No me he asustado Las sorpresas Tenían mi corazónada Yo sabía que te esperaba Me parece que la niña se asustó Cuando me vio esta mañana Me parece que la niña se asustó Me parece que la niña se asustó Voy a publicar tus ojos en la prensa Voy a publicar tus ojos en la prensa Le vestiré la magia que rompa lo que se muestra Cuando la hora se entera que el planeta se calienta Voy a publicar tus ojos en la prensa Y ahora la gente voy a publicar tus ojos en la prensa Que no confía en el mundo Voy a publicar tus ojos en la prensa Voy a hacerte una ampliación de 40 por 40 Voy a publicar tus ojos en la prensa Para que la gente lo sepa que tú eres tremendo Voy a publicar tus ojos en la prensa Porque me trataste mal Me trataste con violencia Voy a publicar tus ojos en la prensa Te voy a publicar tus ojos en la prensa Te voy a publicar tus ojos en la prensa Te voy a publicar tus ojos en la prensa Oscar, que bien que sorprendida, la verdad que sorprenda Oscar, que la música jugada, la verdad que la verdad que Oscar